...que caracteriza a los sectores de las élites que en su momento se opusieron a Chávez y ahora se oponen a Maduro. Tienen un gran desprecio por el pueblo esas élites, les molesta profundamente la alegría de nuestro pueblo. Esas élites cuestionan el festival que acaba de terminar, Suena Caracas, lo criticaron. Les encanta un concierto privado, les encanta un concierto con esos mismos artistas, menos los que sean nacionales, muy populares. Pero no les gusta que esos artistas y esos grupos se presenten gratuitamente para nuestro pueblo, donde no haya restricción, exclusión y mucho menos por razones económicas. Les molesta que ese disfrute se haya socializado en revolución. Les molesta que el pueblo además exprese su alegría por el fin de un año, por el comienzo de uno nuevo. No dan pie con bola. Es como que tú le trates de prohibir a alguien que celebre su cumpleaños. Le diga, mira, tú tienes prohibido hoy alegrarte porque cumples años, tienes prohibido picar la torta, tienes prohibido pagar las velitas. Es más o menos lo que han hecho, criminalizar la celebración necesaria de la Navidad. Que por cualquier circunstancia hayan sido acompañadas de ese sabotaje desde el punto de vista económico para que nuestro pueblo se emargue. Bueno, ya hemos pasado por allí. En el año 2002 nos llevaron el petróleo a cero porque nos paralizaron las exportaciones petroleras con el paro patronal derivado en sabotaje petrolero. Pero aún así, en ese 2002 la gente celebró su Navidad, se comió sus ayacas con la esperanza de que superaríamos esa dificultad tremenda. Y hoy volvemos a celebrar la Navidad con la confianza de que vamos a derrotar la conspiración que se ha armado para amargarle la Navidad al pueblo y para amargarle el año 2015 a ese pueblo de Chávez. Yo, compatriotas, los invito, las invito con el corazón en la mano a que hagamos todos los esfuerzos que tengan a nuestro alcance para acompañar a nuestro pueblo en las luchas por venir. Este año 2015 nos exige a todas y a todos el mayor esfuerzo, la mayor entrega. Estoy seguro de que ustedes, hermanos, hermanas, van a dar lo mejor de sí para cumplirle a Chávez, para que esas palabras que nos dio hace dos años no sean defraudadas por este pueblo. Ya a él no lo tenemos físicamente, ¿no? Y decimos con entusiasmo y con energía que Chávez somos todos. Pero Chávez somos todos en la medida en que seamos todos. No somos Chávez individualmente considerados. La voz de Chávez ya no es la voz solo del comandante, que es muy importante. Ahora la voz de Chávez es la voz de todo este pueblo, de todo este pueblo, además, organizado. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una gran responsabilidad. No es cualquier partido, es el partido de Chávez. Y yo llego a hacer aquí una confesión, compatriotas. Como ustedes saben, mi incorporación a responsabilidades de dirección en este partido es de relativa reciente data. Y desde el ejercicio del periodismo, obligado, como yo he estado siempre a la distancia que tiene que tener uno frente a las fuentes, pues en algún tiempo estuve también influido por ese espíritu antipartido que es muy fácil que florezca en Venezuela después de la experiencia nefasta del bipartidismo adecocopellano. Y comprendo perfectamente cómo en la sociedad venezolana haya factores, incluso de nuestro pueblo, que le tenga distancia a los partidos, incluyendo el nuestro. Porque es demasiado larga la experiencia negativa con respecto a los partidos. Y también, no hay que olvidar, hay como en la cultura popular, que tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Y hay gente que puede haber tenido una experiencia negativa con algún cuadro, dirigente o no, del partido, y en consecuencia el partido paga las culpas de ese cuadro infiltrado, de ese cuadro desviado. Pero yo quiero decirles, compatriotas, que después de todo este tiempo, compartiendo con ustedes, compartiendo con la militancia de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, conociendo casos de dirigentes de nuestras UVC, que ellos mismos lideran en su respectivo ámbito territorial, su consejo comunal, su comité de tierra, su comité de aguas, y conociendo numerosísimos casos de esos dirigentes de base, que incluso ellos mismos confrontan problemas personales que no han sido resueltos, porque ellos mismos se abstienen de utilizar su propia condición de dirigentes y colocan por delante en su comunidad aquel caso más grave que sea necesario atender con prioridad. Después de yo haber visto esas muestras de desprendimiento, de conciencia y claridad revolucionaria, de entrega, de sacrificio, por parte de dirigentes en todos los rincones del país, militantes, sinceros, transparentes, del proyecto de Chávez, yo me quito el sombrero y les hago un reconocimiento. De verdad que nuestra dirigencia, particularmente la dirigencia local, parroquial, comunal, vayan hasta ustedes, compatriotas, nuestras palabras de reconocimiento. Y por eso fue un placer verdadero, yo no sé si ustedes lo sintieron también igual, ir a votar a nuestro respectivo centro de votación y que ya no sean la base votando por la dirigencia, sino la dirigencia votando por la base. Por esos dirigentes de abajo, como suele llamarse, aunque deberíamos cambiar nuestra propia manera de describir, eso no es abajo, ese es arriba. Esos dirigentes de base no están abajo, están arriba. Y por eso es que este pueblo arriba, con el pueblo arriba mandando, va a superar cualquier dificultad creada por el capitalismo en su intento de restaurarse en Venezuela, porque eso es lo que tenemos que tener claro todas y todos nosotros. Toda esa andanada contra nuestro pueblo, incluyendo los esfuerzos del capital transnacional por tumbar los precios del petróleo, no nos va a...